Nos dijo y nos confesó, mueve Kimme y Marín, ya juegan. La gran final, el Fortín, Racing Racing, el Fortín. El golpe de cabeza a la pelota que viene para Matías Ordojo y te engancha, lo derriban. El árbitro dice que no pasó nada, la pelota se va afuera. Me dio la sensación que era falta, pero el árbitro dijo que no habrá lateral para el Fortín. Lo tiene que hacer Cisneros, viene para el Pitu, ahí la tiene Tolosa. Tolosa tocando para atrás para Cisneros. Cisneros que mete el cambio de frente, cierra Yesa de cabeza. El balón que vuelve y recupera, pero el árbitro dice que confalda. Habrá tiro libre en defensa, corresponde a Racing. La pelota que viene al área, ahí va a buscarla otra vez Bonavetti. La peinaron hacia atrás, queda bollando en el área. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡La regina! El cabezón, la regina, la agarró en el punto del penal. Sacó el derechazo, nada que hacer, arista. Y a los once y medio de este primer tiempo, por la regina. El Fortín, el Fortín uno, Racing, Racing cero. Y fue un centro, nada más. La impulsó desde la izquierda con el lateral Alejandro Altamirano, un rebote en el medio. Le quedó de cara al arco, de frente a la jugada. Tuvo tiempo para acomodarse y elegir el espacio. El central que se había quedado en esa pelota detenida, se llenó la pata derecha, por decirlo literal y en criollo, el jugador del Fortín. Infló la red, nada que hacer para Nicolás Arista. Y el Fortín en el inicio del partido se pone en ventaja. Empieza otra historia ahora. Ahí se viene Kimé y Marín, lo derribaron. El árbitro dice que no. El pelotazo de Tuker viene para Ordos Goiti. La tiene Matías, se lo va marcando Cisneros. Engáncha hacia adentro. Se viene Racing herido. A buscarla va Hanson. Domina Hanson, retrocede, la tiene que buscar a Izaguirre. Se manda al área, se cae. El árbitro dice que se ponga de pie, que no pasó nada. La va buscando Santiago. Gonzalo era este. Tocándola por un costado, viene para Cardilo, viene para Gonzalo. Este saca el pelotazo, largo pelotazo. Domina Néstor Ramírez. Manuel, la tiene Ponce, va en diagonal. Ahí la tiene Ponce, tocándola hacia adentro. Viene para Hanson, la devolución no es buena. Cierra Bonavetti de cabeza, le queda Santiago. Va Izaguirre, lo busca Caco. Ahí la tiene Hanson, la mete encortada. Y arriba sale Néstor Ramírez. Deja correr la pelota. Llegaba Longini. Pero es cierto lo que decía nuestro comentarista, ¿no? Una de esas va a quedar enganchada a la defensa del Fortín. Y puede ser jugada peligrosa, ¿no? Sí, porque insiste en la búsqueda. Ahora Hanson se la metió profunda a Longini, que pica siempre. También en el cambio de frente para Ordogoyti, para Ponce, que pueden ganar por afuera, intenta y mucho Racing por esa vía. Ahí viene el balón hacia arriba, le va buscando otra vez Ordogoyti. Viene Matute, se mete en el área. Marcado por Cisneros, se engancha, se frena. Va a venir el centro pasado, el segundo palo viene para Longini. ¡Y gol! ¡Gol! 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 Racing, Longini, el loco en el segundo palo. Y se lo cantó nuestro comentarista. El centro pasado en el segundo estaba Longini para mandar al fondo de la red de un cabezazo frontal a los 16 minutos del primer tiempo. Racing y el Fortín ahora 1 a 1. Empató Racing, insistía Racing y consiguió el empate. La tiene Sánchez y Sánchez que va. Ahí la tiene Daniel, tocándola por el costado para el Pitu. Viene Daniel, buscándola por el otro lado. Va Sánchez, la metió encortada para Altamirano. Cierra Yesa, sacando la pelota hacia el anillo central. La va dominando Ordosgoiti. La pide otra vez Longini, la pide Longini, pero ahora no lo ve Matías. Abre el campo de juego, buscándolo a Ponce. Y viene otra vez para Ordosgoiti. Va corriendo Ponce, gana en velocidad, se cae. Y va marcando la place. La place de volea, manda la pelota, largo el pase. Buscándola a Yesa. A Yesa tocándola para Tucker. Y Tucker que va, sacan pelotazo fuera del campo de juego lateral. Corre Altamirano. Altamirano que mueve con las manos hacia adelante. Viene para Kimmey. Va Marín. Marín echa el centro. La peinaron. ¡Gol! 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 ¡Bonaveti! ¡Gol! 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 Del Fortín Bonaveti. A los seis y medio de este segundo tiempo. El Fortín lo fue a buscar de arriba. El flaco le ganó a todos. La peinó y marca el segundo para el dueño de casa. El Fortín dos. ¡Racín! ¡Racín uno! El jugador Barrientos y remonta a vuelo y va Barrientos y va Barrientos y lo tiene a Kimmey. Y viene para Kimmey. Y ahí va Kimmey. Le da al arco. Viene el conejo. Se lo perdió el conejo. ¡Se lo persiguió! ¡Está el tercero! ¡Está el tercero! ¡Está el tercero! ¡Está el tercero! ¡Pegó en el trago uno! ¡Pegó en el paño derecho! ¡Solo contra el arquero Barista! ¡Que nada tenía que hacer! Le digo a Ramiro Márquez en el centro del cine. Tenemos una bonita línea directa. Va a venir el centro de los cine. El centro de los cine. ¡De votar! ¡Pegó en el campo final! ¡Pegó en el partido! ¡Pegó en el partido! ¡Pegó en el campeón! ¡El Fortín campeón! ¡El Fortín campeón! ¡El Fortín se queda con todo! ¡De los barras 2 a 1! ¡El Fortín campeón! ¡El Fortín todo sigue! ¡El pasaporte! ¡El campeón millonario! ¡Venera la maquina del fútbol! ¡20 a 20! ¡El Fortín campeón! ¡Me voy con vos! ¡Tú que dale! ¡Bien! 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 ¡Amén ahí, Lé! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.